Nos encontramos aquí en la gasolinera de San Juan Bosco. ¿Cómo se llama esa gente? Creo que es Manuel de Austria con Saavedra. Y no quieren atender a los campesinos, pero les quieren surtir. Pidieron 20 litros, y aquí ellos se los van a servir. Vamos a ver. 10 litros, 20 litros. ¿No quieren 20 litros? 10, 13, 14, 15. 20 litros. 20 litros. 20 litros. ¿Qué es? Un poquito más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. 20 litros. ¿Qué es? Aquí marca la agujita. Está en cero, se supone que está bien, está en cero, está en cero, está en cero, arriba o abajo, porque una rayita que sí está abajo con miligramos pues, dos rayitas arriba, arriba, dos rayitas arriba, arriba, ahí está, ahí está. ¿Por qué se asusta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Gasolidero? ¿Venga para pagarle? ¿Dónde está el trabajador? ¿Dónde está el trabajo? Si todo está bien, ¿por qué se asustan? No, 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 ya están, ya están. ¿No pasa de nada? ¿Nadie te va a pagar ahí? Ahí está ahí el género. ¿Chécalo? No, pues chécalo para que no haya mal en el género, le puedo decir que yo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿